un día tarde vamos a hacer un primer vistazo a la que se supone que es se supone que es este maldito bicho no no este es pequeño no se supone que mide siete metros siete metros y medio pero no sé cuántos son siete metros y medio entonces no sé si sería ésta o ésta otra esa pues ostras puede ser ya verán las risas para conducir este trasto es ya verán las risas en mi vida he conducido nada más que un coche normal chiquito bueno yo no tengo miedo raptor tengo cientos de horas de experiencia en el gta me puedo chocar lo que sea bueno pues aquí podéis verme conducir mi caravana además va cargadita de cosas nada mentira hemos hecho una parada en un walmart que es una de las cadenas más grandes de supermercados de estados unidos y como una hora no vamos a caber la caravana tú tienes que quedar tú te quedas en tierra venga paga y nosotros seguimos adelante aquí estamos los el calavera tri los que porque no cambiamos no no la vi a durmiente no la vi a durmiente está guapa es el bebé está bien cuidado no tiene algún cauto que bueno bueno amigos las millas no paran de contar tenemos aquí el equipo al completo ahí estamos y yo revisando aquí unos guiones bueno la verdad pinta muy bien y para no tener ninguna luz encendida he puesto esto así que chau chau